que va a entrar es por los paisanos y más nuestros hijos que tenemos allá y es por la reportación que va a hacer el presidente y pues nosotros estamos preocupados por ellos pero en las noticias han salido que van a hacer una nueva reforma de una ley para que ayuden a los inmigrantes para que a ver si ojalá y no los reporten a ver si ojalá y si se llegue a aprobar esa ley y ya tanto beneficio no tanto a los paisanos de acá sino que de varios países que están emigrando y este ojalá y Dios quiera y si llegue a hacerse esa nueva reforma pues estaría uno con más gusto porque ahorita así como está pues estamos con un temor de que pues a lo mejor si la llegue a cumplir la ley que él la puso pues y este pues eso es lo que uno está acá pues con ese miedo y así como uno ve en la televisión familias que piensan que pues cómo se van a venir ellos cómo los van a reportar ellos para acá y sus niños los van a dejar allá los que ya están legalizados allá los que nacieron allá y hay familias que lloran los ve uno en la televisión llorando por el reporte que los van a mandar para acá para México y sus niños los van a dejar allá y hay unas personas que como dicen que no tienen familiares ellos son los que piensan, dicen cómo dejarlos allá y más que nada pues pedirle a Dios que no que no lo haga el nuevo presidente que va a entrar porque pues fíjense que son millones y millones de inmigrantes y pues acá no hay trabajo pues para todos esos millones de inmigrantes que vienen de allá para acá ¿qué será de ellos? porque pues aquí no hay cuentas de trabajo que digamos que haya buenos trabajos o eso para ellos pues no, vienen a lo mismo como por acá los de Tezcala pues no se pasan de irse a las canteras otra vuelta acá los talleres pues los que pues pensaron, hicieron sus negocios pues estarán en sus negocios pero los que no está muy triste acá el pueblo y otras comunidades vecinas de acá de Tezcala de otras naciones igual y eso ojalá y Dios quiera y llegan esa nueva reforma como en la televisión sale que también los que son ahora sí, los que les dan trabajo allá en Nueva York sus patrones están saliendo también en las noticias que pues piden también que sea esa nueva reforma de ley porque al salir, al sacar todos los inmigrantes quienes les van a trabajar en sus negocios también eso es lo que también ellos están pensando los que tienen sus negocios en Nueva York que quiénes son los que van a trabajarles y eso es lo que ellos también van a ayudar a los inmigrantes para que no los reporten pues para acá, para México y ojalá y sea eso de la nueva reforma y eso es lo que también van a trabajar